No se sumo a tu sueño, no se sumo a tu sueño ¡Eusame, dale! No se creen con ti Y al dolor, sumo a mi dolor Ay, 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 tu madre Quise sentir a tu ser Tu recuerdo a mi, aunque se le fue Suma fuerzas y me tocas un suspiro Suma sueños para que sueñes conmigo Y su amor, tu amor, de los calles Y su fea de alcanza bien Que me ruedan a la mente Suma nuestra coincidencia, tu destino Su camina, tu millón, ese cariño Tu camino, cada resto, de la gracia Y en la gente se sentía Su atmósfera, tunas owen a mi, cuida Y en la gente se sentía Como no, no no, 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 no o no No, 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 no ¡Y en lacurrent! Next round, applause for our finalists, ladies and gentlemen ¡Gracias!